Bueno, mi nombre es Giovanna Silva, soy de Guayaquil, Ecuador, tengo un hijo de 21 meses, que se llama Carlos Ernesto Noriega Silva, venimos acá a la fundación para una corrección, una cirugía de CIB, un cierre de CIB y la corrección de la válvula, que la tenía un poquito atrofiada. A ver, Carlos Ernesto le diagnosticaron el CIB aproximadamente a los 4 meses de edad, él cuando nació, bueno, se notaban algunos aspectos diferentes, por ejemplo, cómo respiraba, tenía taquicardia, se ponía medio moradito cuando lloraba. Carlos Ernesto tenía ya diagnosticado que al año se lo operaba, gracias a Dios llegó a 21 meses, al año y medio, con un peso muy óptimo, con unas condiciones muy óptimas, y ahí, bueno, se decidió que había que hacer la cirugía. Todas las inquietudes que tenía, todas las preocupaciones, todas las contestaron, absolutamente todas, y todos mis requisitos, mis requerimientos, trataron de cumplirlas y casi todos los hicieron, o sea, me dieron la seguridad a mí, de que mi hijo iba a estar bien. Yo estudié mucho la fundación, estudié mucho, realmente yo tenía mi seguro que cubría todos los hospitales de América del Sur, y estudié mucho todas las opciones, estudié los doctores, su currículo, cuántas cirugías hacían al año, sus experiencias, la tasa de mortalidad. Había muchos hospitales que llenaban mis expectativas en cuanto a profesionalismo, pero esta fue la única, la fundación que tenía el profesionalismo y que le dejó mano, o sea, que era todo de la mano, que no solamente eran los mejores científicos. Entonces aquí tuve la oportunidad de entrar a terapia intensiva, de estar con mi hijo 24 horas, saber que él iba a sentir a su mamá. Carlos tenía una cardiopatía congénita que consistía en una comunicación interventricular, que es una comunicación anormal entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y que entre otras cosas, representa una de las cardiopatías congénitas más frecuentes. Ya al ser corregido, al tener esta cirugía hecha, prácticamente su corazón va a retomar su tamaño normal y su funcionalidad va a estar normal. El paciente internacional tiene adicionalmente al problema de tener una enfermedad, que es una cardiopatía, que es congénito, que genera mucha angustia per se, tiene la característica de que además va a ser atendido en un sitio donde el papá no tiene familia, no tiene a nadie conocido, y entonces la información que uno le da a esa familia tiene que ser muy clara, pero también entendiendo la posición que ellos tienen de no estar en su ambiente habitual. Sí es muy difícil cambiarte de país, o sea, más que todo porque no estás con la familia, no estás en tu hábitat normal, o sea, es algo diferente, no sabes cómo va a reaccionar la gente contigo, el cambio cultural también te preocupa. Lo bueno es que elegí también Bucaramanga por el tema de que la altura y el clima es muy parecido a Guayaquil, entonces yo sabía que Carlos Ernesto iba a responder, iba a evolucionar mucho mejor acá que en un clima que tenga tal vez altura o sea frío, entonces era algo muy parecido. Lo importante de las cardiopatías congénitas es que con los avances que se han tenido de la ciencia, del desarrollo de nuevas tecnologías, muchas pacientes que hace 30 años eran considerados no operables o que era casi imposible pensar que pudieran tener una vida normal, ahora es muy posible y esa brecha o esa cantidad de enfermedades que antes no se podían operar cada vez se va siendo más estrecha, cada vez hay menos enfermedades que uno le dice al paciente no hay nada que hacer, sino que si se tiene un tratamiento adecuado en el sitio adecuado, el futuro de esos pacientes es mucho mejor. También ya la tranquilidad que voy a poder llevarlo al jardín, que voy a estar yo relajada y ya no estoy pensando le va a dar gripe, no, no te acerques, no lo empujes, no lo toques, no. Entonces ya él va a poder ser un niño mucho más independiente, mucho más feliz, mucho más libre y yo también saber que él está engordando y que él va a ser un niño sano. Yo creo que en la actualidad aquí en la Fundación Cardiovascular de Colombia es uno de los centros que tiene mejores resultados en todo tipo de cardiopatía y en especial de cardiopatías complejas con índices de morbid mortalidad muy bajos comparables con centros europeos o americanos.